Justamente déjeme decirle que el secretario de salud del estado Fernando Petersen Aranguren informó que a partir del 16 de julio comenzarán a contratar a 200 nuevos brigadistas que se unirán a los más de 1700 que ya están laborando para erradicar los criaderos de transmisión del dengue en nuestro estado. Señalan que estos brigadistas se enfocarán en el trabajo preventivo, la fumigación en las colonias con mayor incidencia de casos de dengue y un mayor aumento de mosquitos de acuerdo a las ovitrampas colocadas. Refirió que las brigadas contarán con identificación oficial por parte de la Secretaría de Salud y portarán un gafet que a través de un código mostrará la información correspondiente. Datos de la Secretaría de Salud correspondientes a la semana 27 señalan que son 833 los casos confirmados en nuestra entidad. De estos, 538 no son graves, pero hay 272 que presentaron signos de alerta y 23 casos graves. Afortunadamente no se registraron defunciones en lo que llevamos de este temporal. El tema del dengue es un tema que tiene que ver con que mosquitos hay en todos lados. Sin embargo, nosotros tenemos que ir viendo dónde son las colonias en donde tenemos más crecimiento de acuerdo a las ovitrampas y de acuerdo a los casos que tenemos. Entonces, no es que tengamos que tener a todo mundo en todos lados, necesitamos ir haciendo un estudio epidemiológico para saber en dónde vamos a poner a los brigadistas.